Una lágrima en tu rostro me ha contado tantas cosas Y después de tanto tiempo ya sé cuánto soy para ti Una lágrima asomabas a través de tu sonrisa Supe así que tú me amabas a mí y también que me amas hoy Nunca he comprendido, no sabía que tú, que tú, tú me amabas más Pero no lo encontraste ayer el valor de decírmelo Y esa lágrima en tu rostro fue un milagro prodigioso Que me dijo en ese instante que tú eras mi único amor Una lágrima en tu rostro me ha contado tantas cosas Y después de tanto tiempo ya sé cuánto soy para ti Una lágrima asomabas a través de tu sonrisa Supe así que tú me amabas a mí y también que me amas hoy Nunca he comprendido, no sabía que, que tú, que tú, tú me amabas más Pero no lo encontraste ayer el valor de decírmelo Y esa lágrima en tu rostro fue un milagro prodigioso Que me dijo en ese instante que tú eras mi único amor Eras mi único amor Eras mi único amor Eras mi único amor Eras mi único amor